Bienvenidos a EDUCA-UCI. Hoy hablaremos de la retirada y las complicaciones más frecuentes de las técnicas de depuración extracorpórea renales. Como comentamos en el vídeo anterior acerca de las dosis, la aproximación dinámica nos permite un mejor ajuste a la situación de los pacientes, incluyendo un destete de la técnica suave. Si seguimos esta aproximación donde aumentaremos o disminuiremos 25% de la dosis según los objetivos de gestión de urea, iones y balance hídrico, eventualmente llegaremos a dosis bajas, inferiores a 20 mililitros por kilo y hora. En ese momento nos plantearemos la retirada de la técnica según tres escenarios. Primer escenario, el paciente recupera diuresis. En ese caso disminuiremos un 50% la dosis y revaloraremos si alcanza los objetivos de gestión de urea, iones y balance hídrico. En el segundo escenario, no recupera diuresis, con lo cual podríamos plantearnos mantener la técnica actual o cambiar a técnicas más suaves o recortadas en el tiempo como las LED o incluso la hemodiálisis intermitente que nos facilitará el manejo del paciente de cara al alta de UCI y su manejo crónico. O tercer escenario, se decide la limitación del esfuerzo terapéutico con lo que se retira inmediatamente la técnica por considerarse fútil. Es deseable si las condiciones del paciente lo permiten mantener el catéter al menos 24-48 horas hasta alcanzar la consolidación de la función renal. Es posible también plantearse la retirada de la técnica si objetivamos un clearance de creatinina medido, no calculado, medido en los pacientes por encima de 30 mililitros hora, que suele ser suficiente para gestionar el medio interno. Y existe, además, diuresis suficiente para gestionar el balance hídrico. En UCI puede ser engorroso realizar mediciones de clearance de creatinina de 24 horas, por lo que proponemos la realización de un clearance abreviado de 2 horas, donde es de vital importancia la medición del volumen de diuresis exacto para poder obtener resultados fiables. Os dejo la referencia en la sección de comentarios y abajo en la diapositiva. En cuanto a las complicaciones de la técnica, tenemos las reacciones anafilácticas. Estas pueden ser ocasionadas por los compuestos de la membrana y otros materiales que entran en contacto con la sangre del paciente. Destacamos especialmente la asociación entre el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el uso de membranas AN69, que suelen asociarse con mayores cantidades de reacciones anafilácticas. Esto es importante, entonces, si tenemos un paciente que está siendo filtrado con una membrana AN69, evitar el uso de IECAS, o si tenemos un paciente que está tomando IECAS, evitar el uso de este tipo de membranas. Otra complicación frecuente es la hipotermia, y es muy importante ya que puede causar coagulopatía y arritmias graves. Esta complicación es fácilmente evitable usando los sistemas de calefacción de los monitores de diálisis. Y debe ser usado siempre, salvo que nosotros queramos, como parte de nuestros objetivos terapéuticos, la disminución de la temperatura. Pero esto suele ser peligroso porque es difícilmente controlable hasta donde baja. Y debe ser muy bien monitorizado. Otra complicación frecuente es el déficit grave de iones no repuestos en los líquidos de diálisis, como lo son el fósforo, el magnesio y el potasio. Por lo general, la reposición de fósforo y magnesio por día parenteral suele ser suficiente. Sin embargo, en el caso del potasio es necesario e indispensable reponerlo dentro de las bolsas de los líquidos de diálisis. Las arritmias es otra de las complicaciones de la técnica y pueden ser causadas tanto por los catéteres, en caso de que sean yugulares, la misma hipotermia o los cambios bruscos de las concentraciones séricas de iones. Y las complicaciones más graves que tiene cualquier sistema extracorpóreo es el embolismo aéreo. Obviamente, al pasar la sangre por un circuito extracorpóreo, existe un gran riesgo, por lo cual es de vital importancia el purgado del sistema, el correcto uso de la cámara de aire que trae el monitor de diálisis y comprobar la estanqueidad del sistema, las conexiones, además del funcionamiento de los clamps de seguridad que nos permitirán cortar la técnica en seco si hay algún problema de este tipo. Para concluir, la retirada de las técnicas de depuración extracorpórea debe ser progresiva utilizando criterios de gestión de medio interno, iones urea y balance hídrico. El clearance de creatinina de dos horas es una herramienta útil para apoyar la retirada, sobre todo si es mayor de 30 ml hora y además se acompaña de una dureza insuficiente para soportar un balance hídrico correcto. Hay múltiples complicaciones de esta técnica. En una adecuada monitorización y una anticipación es vital para evitarlas. Gracias por su atención. En estos enlaces podréis ver el resto de vídeos acerca de las técnicas de depuración extracorpórea renal. Los espero en próximos vídeos.